Buenas tardes, queridos hermanos misioneros. Vamos a iniciar esta reflexión con la invocación a la protección de nuestro patrono San José y con el auxilio de nuestra Madre María Santísima. Y también vamos a pedir el auxilio del Espíritu Santo que nos acompañe para hacer esta reflexión y para poder ser luz para nuestros compañeros de trabajo y también para nuestro entorno familiar. El Evangelio de hoy nos toca Lucas 4, del 38 al 44. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Al salir de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús se increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servir luz. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias, se los llevaron y él, imponiendo las manos sobre casa, cada uno de ellos los curaba. De muchos salían demonios gritando, tú eres el hijo de Dios, pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. La misión, cuando amaleció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron querían retenerlo para que no se alejara de ello. Pero él les dijo, también a las otras ciudades, debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado y predicaba en la sinagoga de toda la Judea. Es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos misioneros, esta cita bíblica es a la vez que es enriquecedora, que nos promete cosas y que nos anuncia ya desde el Antiguo Testamento, en donde el Señor se le manifiesta primeramente a Moisés, ¿no es cierto?, para pedirle que saque al pueblo judío que estaba en Egipto bajo condiciones de esclavitud. Él obedece a Moisés, lo lleva hacia la tierra prometida y ya el Señor le iba en el camino anunciando su presencia, anunciando sus milagros, anunciando su poder, anunciando su presencia. Ya con la venida de Jesús y en el Nuevo Testamento podemos encontrar diversas enseñanzas.